Soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de su alma Yo no sé que tanta pega sea la que ella tenga Porque me imagino que tiene nana y tiene gente que la ayuda No creo que ella esté haciendo las camas y lavando la ropa y todo eso Daniela, no te defiendas nunca Porque cuando uno se defiende, está diciendo que uno es culpable Entonces no hay que defenderse, nunca, no lo hagas Y por eso me gusta, porque si tú le dices algo Ella jamás se va a quedar callada Te va a empapelar a chuchadas Te va a decir lo que nace, digamos, desde las vísceras Nadie pensó que esta inocente foto de Daniela Aránguiz Acompañada de su respectivo comentario Causaría una polémica de aquellas en las redes sociales Me quedaría acostada todo el día Ya se me están terminando las vacaciones Ya me voy Y es que luego de que la mujer del mago Valdía Confesara que le quedaban pocos días de descanso Uno de sus seguidores tuvo la valentía de cuestionar Las palabras de la ex chica Mecano Ponga atención Se me están terminando las vacaciones Las patitas Seguro vas a entrar a trabajar Con respeto Comentario que no aguantó la cara de Cuica Quien sacó las garras respondiendo con todo No debería gastar mi tiempo en ti Pero me levanto a las 6.30 a duchar, vestir y hacerle las colaciones y desayuno a mis hijos Los voy a dejar al cole que entran a las 7.40 Y luego me voy a mis clases de inglés No porque tengo la suerte de no necesitar trabajar Porque mi marido me lo da todo Así como muchos Les gustaría decirle a su mujer que no trabajaran y se preocuparan de los niños Y la verdad, yo soy harto Para responderle a uno más que yo Con respeto, eso sí Daniela, no te defiendas nunca Porque cuando uno se defiende Está diciendo que uno es culpable Entonces no hay que defenderse Nunca No lo hagas No hay que hacer explicaciones No hay que defenderse Nada No hay que hacer nada Hay que decir Bueno Sí La vida es así Como ella misma también lo ha dicho muchas veces La que puede y la que no aplaude O sea, la Daniela tiene la fortuna de poder estar en la casa Y yo siento que las mujeres que estamos en la casa Si bien no es mi caso en un 100% Pero las que tenemos la suerte de estar en la casa cuidando a los hijos Somos súper afortunadas porque hay muchas mamás que tienen que salir a trabajar Yo creo que lógicamente cualquiera que diga así como los últimos días de descanso Uno dice A ver, a ver, monita ¿De qué estás cansada de ir a comprarte eso Luis Vuitton? De ir a comprar todas esas joyas De pasear por el mundo entero Sí, uno piensa que ahí no hay un trabajo Y es que luego de que la trataran de mantenida La cara de Cuica salió a defender con toda su labor de dueña de casa Afirmando que ella cumple el mismo rol que muchas mujeres de nuestro país Efectivamente en la casa hay mucha pega Yo no sé que tanta pega sea la que ella tenga Porque me imagino que tiene nana y tiene gente que la ayuda No creo que ella esté haciendo las camas y lavando la ropa y todo eso Pero sí llevar una casa es harta pega Claro, pero no es así Uno ve lo de afuera, uno cree lo que la prensa un poco mueve Pero a veces las cosas no son como... Se pinta Yo tenía a mi nana, pero yo tenía que correr para allá Con los niños al médico, estar con ellos Bueno, si tú quieres estar como mamá, que tus hijos te vean Que no te pase como una vez me pasó a mí Yo me acuerdo que grababa una teleserie Y mi hijo había nacido, mi hijo Pablo, a los seis meses cuando yo entré a trabajar en televisión Y me fui, estaba grabando mi teleserie Y tenía que ir muy temprano y llegaba muy tarde, apenas lo veía ¿Quién no se cansa de levantarse temprano a vestir un niño? ¿Quién no se cansa de darle un complex a un pequeño en la mañana? ¿Quién no se cansa de subirlo, no es cierto, al tío del furgón? O más, de ir a dejarlo al colegio Las mujeres trabajan mucho en la casa, güey Así que... ¿Es machista ese comentario de que está fuera de lugar en estos tiempos? Sí, no... Pero se trabaja mucho en la casa, güey Así que... Ya, cuidar niños es mucho trabajo Recordemos que esta no es la primera vez que Daniel Aránguiz saca las garras Para todos es conocido el inolvidable episodio telefónico de La Cara de Cuica Tengo la pura cara de cuica Tengo la pura cara de cuica ¿La cara de cuica? No tenís pa' na' cara de cuica, te diré Sí, pues a mí me gusta Daniela porque es chucheta Es como es... Uno va, ¿no es cierto? Y si le dice, no sé, mi hijita rica Y hace a vuelta y dice ¿Qué te vas a la chupale? O cuando en el aeropuerto, en medio del caos periodístico La rubia cayó al suelo reaccionando con todo en contra de la prensa Estoy súper atrasado Me imagino... ¿A dónde pasó, chiquita? ¿Veja a relación? ¿Veja a reconciliar? ¿Va a ver el tema de divorcio? Ahí se va Oye, ¿viste lo que hacen? Salar la vela bien Pero... Daniela... Fue una situación muy, muy, muy espantosa Y claro, ella muy fiel a su estilo Termina culpando a la prensa Claramente nadie le hizo ninguna zancadilla Críticos comentarios en las redes sociales Que esta vez la mujer del mago Valdivia no aguantó Respondiendo con todo y haciéndole honor a su ya conocida frase Tengo la pura cara de cuica Oye, furiosa Daniela Arangue Esta respuesta que recibió Tras esta publicación del fin de las vacaciones Oye, furibunda ¿Qué te pasa, Mamela? ¿Por qué? ¿Te estás riendo de esa foto? No entiendo ¿Por qué se ríe, Mamela? No te podés caer así No te podés caer así, weón No te podés caer así No te podés caer así Se recordó de la caída que todo se ríe Te ríes de la caída de Daniela ¿Pero por qué te ríes de las desgracias? Repite la caída, te lo juro Me duele el útero, me duele el útero Es un blooper Como alguien se caer así No te podés caer así No puede ser La risa de este otro No te podés caer así, oye No La respuesta es Oye, pero hagas tu trabajo, ¿bien? No Te caí, te lo caí Quiero decir que una maldad, Carmen Gloria Si hay gente de arriba No pueden mostrar esa caída Porque te juro que De verdad Yo me caigo así Y los golpea todo Pero la reacción fue como diciendo ¡No! ¡Se cayó la idiota! ¡Oh, la alegre! Bueno, debo asumir que Daniela Aranquist Nuestra amiga Nuestra amiga No, pero es que igual Sabés que de verdad Yo me pongo en el lugar En ese momento que se cayó A veces los periodistas antes Y los camarógrafos Eran imprudentes, de verdad Muchas veces A los artistas en Estados Unidos Cuando yo trabajé ¡Ah! Salí Y En la calle de Estados Unidos En la calle de Estados Unidos Por lo menos tienen que tener una distancia Tú no puedes tocar al periodista ¿Le han enseñado eso en el periodismo o no? No En cuartos años O sea, yo cuando pasé por la universidad Claro, sí En cuartos años te enseñé eso ¿Cachai? Hay un rabo Un rabo de cómo tratar al famoso Hay un rabo que tú no puedes tocar Al periodista No puedes tocar a tu entrevistado ¿O estoy yo loca? Pero cuando se vuelvan las pataholas No, loca estás A mí no me molesta Que haya puesto el Twitter este Y que le conteste Eso lo hemos visto un montón de veces A mí me molesta el cojín ¿Qué cojín? De esa foto El cojín de la foto Porque yo me encontró chula Pero esta me mató No podí estar con un cojín Oye, pero es Chanel No, no, no Pero ¿por qué? Ay, si es así tú Ni conocí esa marca No, Chanel no es conocida No podí Es cuando la gente se va en primera clase O en ejecutiva Viajando de vacaciones Ay, pero por Dios Que ordinaría es más ordinaria No Oye, Marlene puso una foto hace poco Y me voy a esperar No es la única Son varias No, pero no podí Ah Karen Paola Ah, como nada Ay, mire por qué Aparentar tener lucas Si el que tiene, tiene Qué rico Y Daniela tiene No me gustaría tener las lucas de Daniela Pero bueno Pero bueno Aquí estoy Pero igual Igual, pero igual Tiene un punto En que la gente es muy pesada Ella, yo leí lo que ella decía en el fondo Hoy, ahora, levantarme Una cosa así Ella es súper buena mamá Es desagradable O sea, ¿para qué se da? Yo no puedo, de verdad Al día de hoy No entiende la gente Que se da el tiempo De escribir una pesadez Gratuita Así que yo estoy con Daniela Que de repente Si uno quiere responder Puede responder Aunque sea figura pública Pero siempre me hace reír Tenemos una información de Perdón Daniela